¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, acá surfer, como todos los días. ¿Vos a parar? Todos los días, no, no puedo. ¿No tenés ganas de hablar? No tengo ganas de surfar. ¿Se pusieron por ahí de acuerdo para que hable Sabrina y no vos? No, no me pongo de acuerdo, no soy político. No, bueno, pero... ¿Cuándo te vas a parar? Cuando tengo que trabajar. Hola, muchachos. Después volvés. Y después vuelvo, vuelvo para estar con mis hijos. Sabrina quedó todo bien, ella habló como que están en muy buenos términos. Sabrina es lo más grande del mundo. No hagamos un drama de algo, ya está, ya está. Es más fácil lo simple que lo complejo. Bueno, pero confirmaron que están separados. Sí, pero no. A ver, es una cuestión de tranquilidad y de descomprimir. Nosotros tenemos mucho más que una separación. Entonces, no nos quedamos con la palabra y con el hecho en sí. Nos quedamos con todo lo que tenemos que hacer para estar mejor y evolucionar. Punto. Después no nos gusta dramatizar. Nunca fuimos mediáticos ni nos interesa. Hay gente que le interesa separarse y salir a contarlo. Nosotros lo hacemos por una cuestión de salud mental nuestra y de nuestros hijos, nada más. Y esperemos que lo tomen así. Punto. Tema terminado. Después todo lo que tenga que hablar con mi esposa lo hablamos adentro de casa. Sabemos que no era definitivo, Sabrina. No, no, no. Por eso mismo. Muchas veces sana una separación para poder estar mejor y muchas veces no. Muchas veces definitivo y muchas veces no. Así que nada, veremos. Somos gente madura. Nos queremos, nos amamos. ¿Te dolió? Yo sé que ustedes aclararon que fue un hacker y todo, pero digo, en un momento tan sensible, todos te señalaron a vos. Como esto es una mierda, ¿no? Está medio choco, ¿no? Ahí está. No, pero digo, drogadicto, golpeador, ¿te dolió que todos te señalen más allá de que ustedes aclararon que era un hacker? Yo no sé quiénes son todos. Si poné en primera persona y decíme quién me apuntó de algo y yo le contesto hacia alguien. A mí el todo, en general, como de, dicen que vos sos, no, no, decíme quién dice que soy. Porque el general a mí, voy, pa, ya voy, me llaman mis hijos, chicos. A ver, a ver, yo no sé cuánto he laburado de esto, ni vos, ni vos, ni vos, ni vos. Yo hace 26 años que laburo de esto. La gente me conoce, la gente, hablo de la gente que trabaja, ¿eh? No hablo de la gente, la, la, el medio, digamos. Gracias, gracias, porque yo no soy bastante lelo. El medio, sí, voy. ¿Qué, mi amor? Sí, el medio sabe quién soy, yo no tengo que explicar más de lo que soy. Ni me hace falta. Para terminar, no. Chao.